Recuerda tú aquella tarde en que vas con aquel que te conocí Yo te diré que en un beso me pediré que nos dimos tú y Dios Teníamos nuestro amor, recuerda tú que la luna se asomó para vivir en tu escena de amor Hoy ya vendrás y lleno del olor, ruido en el balcón, sufrido por tu amor Tú volverás, lo dice el corazón, porque te espero yo con mando de ansiedad Y me darás tu amor igual que allí es en el balcón de aquel que te conocí Recuerda tú el beso que me di Recuerda tú el beso que me di Recuerda tú el beso que me di Cómo olvidar esos besos deliciosos que en Lima te di a ti Recuerda tú el beso que me di Es verdad que en el amor a veces se gana y se pierde y a veces hay que sufrir Recuerda tú el beso que me di Pero nadie te hará sentir como yo ese calorcito que tengo para ti Recuerda tú el beso que me di A mí me pasa lo mismo que a usted Es que sin ti que grona no puedo vivir Recuerda tú el beso que me di Besito para ti, sí, sí Besito para ti Besito, besito de coco Recuerda tú el beso que me di Por algo se interponen algunos caminos Pero en nuestro amor nada lo va a dividir Recuerda tú el beso que me di José Lebrón En las blancas y en las negras Sí, señor Y yo que no tenía celular Gracias Para la gente de La Victoria Del Parque Chicama Tainama No empiecen, no empiecen con eso Para Niol Y señor Y llegaron los hermanos Lebrón Los hermanos Lebrón Me dicen los tuyos Los hermanos Lebrón Los hermanos Lebrón Me dicen los tuyos Por algo se me dio Y me adivinan Como soy tan ansioso Yo sigo buscando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!